Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a compartir con ustedes lo último que me ha llegado desde la China básicamente tiene que ver con el mundo del radiocontrol, más que todo con los cuadricópteros que va a llegar dentro de poco un avión, ya que quiero también meter un poco más de aviones y de carros al canal pero antes quiero hacer un anuncio para los amantes de los drones y también para no dejar por fuera a mi gran cantidad de suscriptores que realmente tienen que ver con celulares dentro de más o menos o las dos últimas semanas de abril pienso regalar cuadricópteros y dos celulares no voy a regalar un cuadricóptero, no voy a regalar dos cuadricópteros, no van a ser tres sino que van a ser diez de estos cuadricópteros los que voy a estar regalando a mis suscriptores y dos celulares así que estén muy pendientes ya que en cada vídeo que vaya subiendo en el transcurso de aquí hasta el día que haga el sorteo les estaré dando pisticas, así que al final de este vídeo les daré una idea o pistica de qué más o menos va a ser la mecánica así que comencemos por destapar lo que tenemos en la bolsa más pequeña miremos a ver qué me llegó está mucho, muy pendientes por el contenido que hay en las bolsas al final ya que no queremos botar algo en lo que venga aquí así que miremos qué tenemos en esta bolsita, tenemos cositas pequeñas si ven algo interesantes, vamos a destapar ¡Uh! Mierda bueno, casi daño mi cámara qué tenemos aquí, qué tenemos aquí y aquí básicamente son unos módulos que nos permite a través de nuestros celulares ver lo que un dron nos está transmitiendo en la frecuencia de los 5.8 GHz si no estoy mal yo pedí tres o diferentes formas o módulos para hacer esto aquí hay uno, aquí está el otro y este sería el otro creo, únicamente los cables no sé si salió volando para otro lado el otro así que vamos a destaparlos aquí rápidamente para que ustedes lo conozcan mucha gente se pregunta o me pregunta cómo hago para ver en mi celular lo que mi dron está transmitiendo también esto nos sirve de pronto si hay de pronto gente volando, drones de carreras a través de estos aparaticos que conectamos a nuestro celular vamos a poder ver lo que el piloto esté viendo de sus gafas es una forma interesante de ver el vuelo y todas esas cosas esto luego haré un unboxing más oficial y les enseñaré bien cómo funciona y miremos esto que es esto supuestamente es para amplificar la señal de nuestros mandos más que todo esto es para los Phantom pero también lo podemos utilizar en un control remoto común y corriente por tanto los que tengan Phantom pues deberán pedir dos y los que no tengan Phantom y tienen un control remoto común y corriente con uno en más que suficiente así que aquí me dice que debo retirar esta cosa protectora no sé para qué se lo ponen para que luego nosotros tengamos que retirarlo y si lo retiro no va a ser fácil no deberían haberle puesto eso ahí y la idea es poner esto en la antena de nuestro control remoto por ejemplo si está la antena en nuestro mando esto se lo ponemos así de esta forma y de esta manera vamos a hacer que la señal se radie y tengamos muchísimo mayor alcance en nuestros pequeños cuadricopteros en esos droncitos pequeños que son de principiantes que tienen alcances de 40 o 50 metros vamos a tener un poquito más de alcance así que es un accesorio bien bien interesante luego les enseñaré bien y estaré probando realmente si tenemos un aumento en el alcance o no que sigamos destapando el siguiente paquete este paquete viene desde Malasia este es un paquete que se me retrasó debió haber llegado hace varias semanas no sé por qué se retrasó y lo curioso es de que hice el reclamo y ya me enviaron otro así que no sé qué voy a hacer con el otro de pronto hará parte también del sorteo y este cuadricoptero es bien bien interesante porque tiene una cámara FPV que transmite en 5.8 GHz así que es de estos cuadricopteros que podemos volar en interiores y es para utilizarse con gafas FPV así que este lo estaré desempacando en un próximo video lo curioso es lo que les comenté estaba retrasado ya llevaba más o menos los 45 días en no haber llegado hice la reclamación y ya me enviaron otro y me llegó este así que voy a tener que no sé hablar con ellos y la verdad la culpa es más de ellos que mía vamos a destapar el paquete más grande a ver qué hay en este y tenemos en la parte de encima miremos qué es lo que tenemos aquí pensaría yo es básicamente otro cuadricoptero y en la parte de encima tenemos accesorios más accesorios así que decidí ir a hacer un reguero de cosas miremos los accesorios primero qué son esto que tengo aquí que pronto ustedes no alcanzan a ver luego se los voy a explicar es un módulo que podemos ponerle a los control remotos para poder controlar drones de principiantes es decir que con un control remoto profesional pudo yo controlar un Sigma X5C y las demás cositas que están aquí son cosas que han sido hechas con impresoras 3D son básicamente como unas pequeñas monturas para estas mini cámaras FPV que ponemos en los mini drones y protectores para estas cámaras cuando las esté utilizando se los voy a explicar más fácilmente y aquí tengo un cuadricoptero del cual está bien estaba esperando con muchas ansias es un drone kit es decir que nosotros lo vamos a ensamblar viene completamente desarmado pero viene en todas las partes y les voy a mostrar aquí rápidamente para que ustedes vean dentro de la caja tenemos el kit que viene en esta pequeña cajita y tenemos un control remoto así que es un kit muy completo no necesitamos comprar por aparte mando viene con el instructivo así que será muy fácil de ensamblar y vamos a mirar aquí lo que viene dentro de esta cajita aquí dentro de esta cajita vienen todos los componentes para ensamblar el cuadricoptero voy a dejar una imagen para que ustedes vean más o menos cómo debería verse el cuadricoptero así que por aparte tenemos el controlador de vuelo tenemos tenemos el marco donde va a ir el controlador de vuelo con la batería tenemos por aparte los cuatro motores y dentro de la caja hay una gran cantidad de más componentes los cuales debemos ensamblar nosotros mismos aquí hay una cámara fpb de las pequeñas cargador usb de la batería hélices y me imagino que hélices de repuesto y nada más dentro de la caja así que la idea es un mini cuadricoptero un kit álmalo tú mismo con todos los componentes simplemente es encajar uno encima del otro viene con la cámara de fpb así que va a estar bien bien interesante así que pasemos al último paquete el último paquete es el que yo más esperaba esto es básicamente algo que vamos a comprar nosotros si nos vamos a dedicar al hobby ya sea de los drones de los aviones de los helicópteros o de los carros esto es básicamente pasar a un nivel más alto es un mando vamos a tratar de romper y dañar la caja yo tengo varios mandos pero todos los mandos que yo tengo son mandos yo diría término medio ninguno es profesional y este sí es profesional este es un Taranis X9D plus uno de los mejores mandos que podemos encontrar en el mercado así que vamos a ver por dónde se destapa esto sin ir a hacer un daño rompemos por acá rompemos por acá y Taranán Taranarán 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 manuales muy importante siempre siempre leer sus manuales y vamos a ver por encimita como tal el mando esta es una belleza de mando esta es una belleza 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 de mando esto es el otro nivel este es un mando en otro nivel obviamente es bastante costoso vale más de 200 dólares pero vale la pena únicamente si ustedes realmente se van a dedicar a este hobby pues van a hacer una inversión de estas este es un mando con el cual podemos nosotros controlar una gran cantidad de aparatos es decir por cada drone por cada avión por cada carro control remoto no necesitamos un mando este es un mando con el cual podemos controlarlos todos a cada avión cada drone cada helicóptero cada carro le compramos un receptor aparte y estos mandos profesionales pueden manejar muchos canales y controlar distintos dispositivos separadamente así que en otro video estaré haciendo el unboxing oficial mostrándoles que es todo lo que viene dentro de esta caja en más detalle y hablando un poco acerca su funcionamiento su configuración que realmente no sé cuál es así que tendré que leerme el manual completamente y detalladamente para poder compartir con ustedes cómo es el correcto uso de estos mandos profesionales así que eso fue todo y no olviden que más o menos la última semana de este mes de abril estén pendientes un día antes del sorteo que voy a hacer haré un anuncio de esa manera ustedes estarán muy atentos y no se lo perderán va a ser muy pero muy fácil ganarse un cuadricóptero en este sorteo que voy a hacer simplemente tiene que estar muy atento voy a regalar un cuadricóptero a la primera persona que cumpla o haga la tarea que les voy a pedir entre los 10 primeros voy a regalar el segundo drone entre los primeros 20 que cumplan la tarea el tercer drone y así sucesivamente hasta regalar los 10 drones el sorteo de los celulares será por aparte ya que como sabrán mucha gente de mi canal hace parte del mundo de los celulares así que también van a tener su premio así que no olviden darle manito arriba compartir en sus redes sociales y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!